¿Sabes lo que es Avanti? Si eres el campeón profesional, te enfrentas al juego final. 21 preguntas que si las respondes en forma incorrecta, puedes ganar millones. Pablo o Fernando, ¿cuál es el nombre de pila de Picasso? Fernando. ¡Es correcto! Ojo, las respuestas erróneas te hacen ganar. Avanti, que pase el siguiente. La Red, na' que ver.